¿Te gusta dibujar, escribir o tal vez te fascine el teatro? Entonces, esta es tu oportunidad. Muestra tus habilidades y tu pasión por el arte en el premio Juana Azurduy y Manuel Asensio Padilla. Participa en dibujo, pintura, escultura, danza autóctona, cuentos y leyendas, poesía, teatro y producción audiovisual. 42 premios en efectivo a los 3 mejores trabajos de cada categoría. No lo olvides, puedes presentar tus obras hasta el 9 de octubre en oficinas de la Jefatura de Descolonización e Interculturalidad, ubicadas en la calle San Alberto número 413, teléfono 6456-404. El premio Juana Azurduy y Manuel Asensio Padilla es una iniciativa del Gobierno Autónomo de Chuquisaca y la Jefatura de Descolonización e Interculturalidad.